Enamorado de su piel, de su dulce voz No expreso todo lo que siento, no disculpe, no pude evitarlo Sé que tú también, pero tienes miedo Ya no pienses que no te conviene Recuerdo cuando yo te encontré, me diste nunca hablará de amor Eso ya no era para usted, usted me enamoró y se marchó Ahora yo tengo que pagar, yo te lastimo tu corazón Porque tenemos que ser igual Ya no pienses que no te conviene No me quieras más que, a un sueño por encontrarnos Así de mi mujer, ponerme fin a tu canto No me quieras más que, yo te estaré esperando Si no hay de qué temer, dime por qué te escondes tanto Pero ya verás, volverás a mí Cuando ya no puedas más, te cansaste huir Y la soledad te va a consumir Date cuenta que si vale la pena sufrir Pero ya verás, volverás a mí Cuando ya no puedas más, te cansaste huir Y la soledad te va a consumir Date cuenta que si vale la pena sufrir Sé que me necesitas, pero dime cuánto las ganas me están matando Sabes que te extraño tanto, chapacá, dale sin miedo Solo vamos a intentarlo Si ya se incide este juego, no es necesario apagar No tengo lápiz ni papel, dando más, date no das Sé que tienes claro como yo, nadie te toca No luches tanto, deja de seferse Te voy a encontrar, espero que dejas suerte Pero ya verás, volverás a mí Cuando ya no puedas más, te cansaste huir Y la soledad te va a consumir Date cuenta que si vale la pena sufrir Pero ya verás, volverás a mí Cuando ya no puedas más, te cansaste huir Y la soledad te va a consumir Date cuenta que si vale la pena sufrir Recuerdo cuando yo te encontré Y te nunca hablará de amor Y eso ya no era para usted Usted me enamoró y se marchó Por ello tengo que pagar Y otro lástimo tu corazón Porque tenemos que ser igual Ya pienses que no te conviene No me quieras más que Aún sueño por encontrarnos Así de mi mujer, ponerme fin a tu llanto No me quieras esperar No te estaré esperando Si no hay de qué temer Dime por qué te escondes tanto Pero ya verás, volverás a mí Cuando ya no puedas más, te cansaste huir Y la soledad te va a consumir Date cuenta que si vale la pena sufrir Pero ya verás, volverás a mí Cuando ya no puedas más, te cansaste huir Y la soledad te va a consumir Date cuenta que si vale la pena sufrir Oye señorita También está encogado que No sé mentira No sé para hacer Nuevamente caos Y suena JP Y le creen y le olvidan No sí sabemos lo que se Escucha ¡Suscríbete al canal!